muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta entrar a mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos un 3 por 2 compra 3 por el precio del 2 del 24 de agosto del 2021 al 25 de septiembre de 2021 y además tenemos un montonazo de productos 242 artículos un poquito de todo de belleza de salud de higiene está súper bien vale en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace si haces clic a ese enlace te va a llevar directamente hasta aquí simplemente pues vas a tener que echar un vistacillo a ver qué productos por aquí tenemos más todavía vale tenéis que echarle un vistacillo a ver qué productos os gustan qué productos os pueden interesar y como digo pues compráis 3 por el precio de 2 cuál es el que no vais a pagar pues el producto de menor importe vale para que lo tengáis en cuenta recordaros también que si el pedido es inferior a 29 euros nos van a cobrar en gastos de envío cómo podemos evitar que nos cobren gastos de envío en amazon siempre por muy fácil o bien comprando siempre productos y pedidos por encima los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace un vídeo de amazon prime y el enlace un vídeo amazon prime institute en donde te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de agosto te olvides por completo los gastos y envío de amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de amazon como las que proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós